Hola, ¿qué tal? Soy Manolo Cayo, Salesiano de Don Bosco y quiero compartir con ustedes algunas ideas, intuiciones, preguntas, propuestas en este podcast que llamamos Un abrazo grande y fuerte. El podcast anterior fue el número cero, porque ahí presentamos y explicamos por qué elegimos este título, Emergencia. Por eso hoy iniciamos con ustedes este camino emergente con nuestro podcast número uno. ¿El título del podcast? ¿Cómo vamos a saber? Para eso comienzo con un relato. Un beduino y su hijo caminaban apaciblemente por el desierto, mesidos por el ritmo de sus dromedarios, cuando el niño le preguntó a su papá, Papá, el cielo, ¿por qué es azul? El beduino miró para arriba, pensó un momento y respondió, Hijo mío, ¿la verdad? No lo sé. Continuaron avanzando y entonces de nuevo el niño preguntó, Papá, ¿y la arena? ¿Por qué es marrón o amarilla? Y una vez más el padre respondió, No lo sé. Siguieron avanzando y de vuelta el hijo preguntó, Papá, ¿y el mar? ¿Por qué es azul? Tampoco lo sé, hijo. El niño se preocupó un poco, Pero papá, ¿te molesta que te haga tantas preguntas? No, hijo mío, al contrario, respondió el padre. Debes hacer preguntas. Si no, ¿cómo vas a saber? Este sabio relato musulmán ha venido más de una vez en mi ayuda. En esos momentos en que me creía que lo más importante era dar una respuesta. ¿Por qué? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí más de una vez me agarra la tentación de querer tener una contestación para todo, como una obligación de tener que decir algo, un consejo, una palabra, algo que demuestre que sé qué decir. Es cierto que la experiencia comunitaria con los hermanos y los jóvenes me ha revelado la necesidad de hacer espacio a las preguntas, a las incertidumbres, a las búsquedas que llevan su tiempo. A menudo me dijeron, no quiero una respuesta de ti, solo quiero que me escuches, aunque lo que te diga sean solo dudas, solo cuestionamientos, aunque no tengas respuestas para esto que te digo. Y les puedo decir que las veces que me detuve realmente a escuchar, sin pensar qué respuesta adecuada dar, sino recibiendo como un inmenso regalo lo que el otro me compartía, descubrí que ese espacio gratuito ya era una respuesta por demás convincente. ¿A qué voy con todo esto? Se preguntará más de uno, y con toda razón. Les digo que me siento yo un poco como ese beduino del cuento que acabamos de escuchar, sin muchas contestaciones para tantos interrogantes que día a día se nos plantean, se nos van haciendo en estos tiempos desafiantes, en estos tiempos de emergencia, pero convencido de que nos hace muy bien preguntarnos, aunque no abanezcan todavía las respuestas. Es más, creo que esas respuestas van a ir naciendo de espacios comunitarios de búsqueda, discernimiento y opción. Por eso, amigas y amigos, ante la emergencia de estos tiempos, lo primero que hay que hacer es honrar la pregunta. Miro a Jesús dirigiéndose al desierto, a ese lugar del silencio, de los mil itinerarios y atajos posibles, porque ahí en el desierto no hay una huella marcadamente definida. Veo a Jesús en ese espacio de incertidumbre, en ese lugar del cuestionamiento, en el que se pregunta a fondo y durante cuarenta días, ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo debo desplegarla? Me lo imagino ahí, al maestro, tantos días en medio del desierto, haciendo nacer la pregunta, dejándola crecer. Es obvio que con esta pregunta también nace y aparece la tentación, pero no se deja tentar por respuestas rápidas y seguras, porque Él no le tiene miedo a la pregunta, ya que está convencido de que un buen cuestionamiento engendra un camino, una dirección, siempre y cuando nos abracemos a esta pregunta como es debido y la contemplemos desde la mirada del Padre. Y miro a papá Don Bosco que supo descubrir el sueño de Dios porque no dejó nunca de preguntarse a fondo, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué clase de cura tengo que hacer? Él no confió nunca en respuestas prefabricadas que ya le daban un trabajo, un lugar, un oficio, una responsabilidad y punto. Él no optó por atajos que evitaran la complejidad que se abría ante sus ojos en el mundo juvenil al que quería abrazar. Don Bosco le dio lugar a la pregunta existencial, a las preguntas de sus chicos, a los cuestionamientos de su tiempo. Y así, poco a poco, fue madurando una respuesta acorde. Me gustaría, en fin, mirarme a mí y mirarlos a ustedes en igual perspectiva, honrando la pregunta, alejándonos, si es necesario, de ese lugar en el que nos ponen, o muchas veces nos ponemos, cuando nos creemos poseedores de todas las respuestas. Esta, les digo, es una tentación que al gremio de los puras nos agarra con mucha fuerza, creernos que sabemos todo y que para todo tenemos que tener una respuesta. Qué bonito que es, al revés, descubrirnos abiertos a una sana y enriquecidora incertidumbre, a una benéfica reciprocidad, contemplarnos y sabernos como sabios buscadores que entienden que plantearse un profundo y acertado interrogante ante tanta emergencia, ya alumbra la mitad de la respuesta. Porque, si no nos hacemos preguntas, ¿cómo vamos a saber? Chau, y hasta nuestra próxima emergencia. Chau, y hasta nuestra próxima.